Es mi tierra natal, se está viendo afectado por la ambición de algunas personas que se sienten con poder y está viéndose masacrado el día de hoy, el Cerro del Crestón ha sufrido una herida grave. Es sumamente importante que los oaxaqueños nos unamos, que defendamos lo que es nuestro, que hablemos la voz, que no permitamos que pasen por encima de nosotros. El Cerro del Crestón no se vende, es un tesoro para los oaxaqueños, es un área protegida, es un área que vamos a defender. Yo a través de esta actividad me estoy manifestando en contra de cualquier persona o asociación o lo que sea que quiera vender nuestro estado, nuestra tierra, nuestras áreas verdes que son protegidas, que son para los oaxaqueños, para nadie en particular, para todos. Y a través de mi trabajo levanto la voz.